¿Qué es el fútbol, Ángelo, para ti? Una pasión, una alegría. Cuando juegas en la cancha, ¿qué tienes en la cabeza, Ángelo? Salir siempre, o sea, nunca suestimar al rival y salir a ganar. ¿Y cuando ves la pelota, qué sientes? Me dan ganas de que siempre se quede pegada a mí. Que siempre se quede pegada a ti. ¿Y cuál es el secreto para que esa pelota esté pegada a ti? Hay que pedir el balón y rebuscármela. Rebuscármela en la cancha, claro. ¿Qué sueñas, Ángelo? Primero que todo, debutar en el Deportivo Cali y ya lo que quiera Dios. ¿Ídolo? ¿Tiene un ídolo? Sí, el ídolo. ¿Quién? Leo Messi. Leo Messi. ¿Y los colombianos, quién es su espejo? Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Ah, ya, ya. Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Le gusta la calidad, le gusta la calidad. Ahí está sintonizado. Dijo pegado a la pelota.